Hay empresas que proporcionan cimbras que antes no había. Antes hacía unos... el carpintero era la clave de todo. Pero todavía sigue siendo. En el concreto el carpintero es fundamental. Pero antes era mucho más porque no había fábricas que produjeron cimbras con acabados de acero, con acabados de protectores, con superficies de peña. Y sobre todo tener resuelto el montaje de las cimbras. ¿Qué hago cuando sigo para arriba? ¿Cómo monto una encima de la otra? Y no me va a quedar el hueco ahí y la diferencia de paños, que es lo que se vive en una cimbra mal diseñada. En el museo, que se inaugura el día 24, tuvimos que ser los problemas al empezar. Y hubo que llamar a la contratista de cimbra de Inca. Ustedes están mal, cambien la cimbra. Ustedes están mal, no pueden seguir allá. Llamé a Bernardo Quintana y la cambió. Atender al problema de la cimbra, de la oportunidad del concreto que llega a tiempo siempre, el revenimiento adecuado, son muchos factores. Es endiablado el concreto, no es nada fácil. Es el material más moldeable que ha inventado el hombre, pero es muy difícil de manejar. Y todavía no tenemos los animales, por ejemplo, que yo manejé en Berlín. En Berlín, las losas superiores de azotea no tienen un permeabilizante. Son losas de 25 centímetros. Pareja, formada, y no tienen un permeabilizante. Y no se mete una cosa allá. ¿Y cómo lo logra? Con unas... Son losas de una densidad barra, que no tenemos sodia. Y de unas resistencias de 1.200, 1.500. Así cosas se van a las resistencias de la gente.